Buenas tardes, estimadas damas y caballeros. En primer lugar quería pedirle disculpas, porque yo tuve un pequeño accidente este fin de semana. Fue capaz de tirarme una pelota de tenis a mi propio ojo, entonces lo tengo bastante ignorado. Y si le cierro el ojo no es que le hago el viño, sino que no veo. Por otro, para no pasarme los siete minutos, decidí leer mi discurso. Al final he detectado cuatro puntos importantes para el futuro del automóvil. Y estos cuatro puntos tienen una frase en común, que es el automóvil tal que como lo conocemos hoy en día, dejará existir en un futuro próximo. El mercado de automóvil se enfrenta a cambios que hubo alcance y consecuencias en el mejor de los casos solo podemos adivinar. Como avance les transmito algunos datos en cuanto a la situación actual. Después de un fuerte y continuado crecimiento de las matriculaciones entre los años 2000 y 2010, el mercado europeo está estancado. Por razones obvias, los problemas económicos en muchos países después de la crisis económica a partir de 2008, junto con una pérdida de poder adquisitivo de la clase media y una alta tasa de desempleo en muchos países. Gracias al éxito de las exportaciones de los productores europeos a los países BRIC, la capacidad de producción se puede mantener en general relativamente estable y se puede compensar la tendencia negativa de las matriculaciones en el mercado europeo. Como consecuencia, algunos de los centros de fabricación de los grandes fabricantes emigraron de Europa, provocando pérdidas de puestos de trabajo y llevándose con ellos en el ojado de Europa. El automóvil goza aún de una alta prioridad en nuestro mundo y conduce a una ganancia sustancial. En 2014, los fabricantes del automóvil compartieron un beneficio generado en torno a 95.000 millones de dólares. Estas ganancias se necesitan para nuevas inversiones. La industria del automóvil se enfrenta a enormes desafíos. No quiero hablar conscientemente de enormes problemas que llegarán en las próximas décadas. 1. El automóvil, como medio de transporte masivo, puede perder el estatus must have. Se convierte cada vez más a un objeto que no es necesario tener, pero que se utiliza. Un útil para la movilidad, que debería estar disponible cuando el transporte público no sea suficiente o debería complementarse con el transporte privado. Compartir el coche, el famoso car sharing, es la palabra clave para este nuevo uso del automóvil. Actualmente viven cada vez más personas en grandes ciudades. En 15 años será el 60% de la población mundial, unos 6.000 millones de personas. Con los actuales sistemas de transporte, se colapsará el tráfego de las megaciudades. Por lo tanto, se necesita una red inteligente de transporte público, como el tren, el autobús, los taxis y el transporte privado. Esta red inteligente no será posible sin la digitalización del automóvil, que es mi punto 2. Como consecuencia, la potencia de los motores, la velocidad, el comportamiento del coche en carretera y la amplitud del coche perderán su importancia. La industria del automóvil no es ninguna industria de software. Por lo tanto, la cooperación internacional se debe desarrollar en el campo del software y hardware, con empresas ajenas del sector del automóvil. La cuestión es si la industria del automóvil mantendrá el control sobre los automóviles, o si ésta no será absorbida por la industria de la electrónica o del software, por empresas como Google o Apple. La digitalización tiene lugar principalmente en Norteamérica y Asia. Un buen ejemplo actual es el iCard. Para entenderlo, es un ordenador con cuatro ruedas. ¿Amenaza un destino como ha ocurrido con la telefonía móvil? ¿Se queda Europa atrás en la carrera con Norteamérica y Asia? Punto 3. El viernes pasado entró en vigor el Acuerdo de Protección Climática de París. Se tiene que limitar el calentamiento global a través de la reducción de gases de efecto invernadero hasta el 2030 a 2º. Esto significa para el automóvil una reducción de las emisiones actuales en un 90% por kilómetro. Solo puede lograrse a través de la e-mobilización. La e-mobilización o el coche eléctrico necesitará instalaciones de fabricación y organizaciones probadoras completamente nuevas. Mientras un motor de combustión y su carga de cambio se componen de 1.300 piezas, un motor eléctrico solo tiene alrededor de 210 componentes, un 85% menos, por lo que es más fácil y más rápido de producir. La electrónica de control, las baterías y el cableado serán suministrados por especialistas, ya que actualmente no están en manos de los fabricantes de coches. Cuarto punto. ¿Cómo serán las fábricas del futuro? Las fábricas del futuro serán capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción, así a una asignación más eficaz de los recursos, abriendo así la vía a una nueva revolución industrial, la llamada Industrial 4.0. Agregando la inteligencia a las herramientas y máquinas de una fábrica se introduce gran flexibilidad en el proceso productivo y gran adaptabilidad a situaciones fortuitas, alcanzando así un aumento y la mejora de producción. Pues con esos cuatro puntos que les acabo de iniciar, pues creo que vemos o se puede ver que el futuro del automóvil está un poquito, no quiero decir cierto, sino delante de grandes cambios. Yo creo que son cambios muy emocionantes y les invito a todos pues que sean atentos a todos estos cambios y que lo vemos en primera persona a ver lo que pasa. Muchas gracias.